Adita del fuego, préstanos tu luz, para que la vela ilumine nuestra historia. El cuento va a comenzar, yo lo escucharé, mi boquita cerraré, bien sentadito me quedaré, mis manitas, mis piecitos, muy tranquilos van a estar. Había una vez, una niña que llevaba su brillante farolito por las calles llenas de alegría. Yo voy con mi farol, y mi farolito conmigo, arriba brillan las estrellas, abajo brillamos nosotros. Entonces, vino el viento silbando y zumbando, y la lucecita apagando. ¡Oh! exclamó la niña, ¿quién encenderá mi farol? Pero por mucho que buscó, nadie apareció. De pronto, llega un erizo. No te puedo contestar. Tienes otros a quien preguntar. No me puedo parar, donde mis hijos tengo que estar. La niña sigue su camino, y de pronto, llega un oso. ¿Qué es lo que tanto gruñe? Es el amigo oso. Querido oso mío, el viento apagó mi farol. ¿No sabes de alguien que pueda encendérmelo? El oso mueve su gordinflón a cabeza, y dice. No te puedo contestar. Tienes a otros a quien preguntar. No me puedo parar. Tengo que ir a descansar. ¿Qué es lo que se mueve tan suave? ¿Qué es lo que se desliza por la hierba? Un listo y astuto zorro. Usmea con su nariz, y dice la niña. De aquí tienes que marchar. A tu casa tienes que llegar. Debo deslizarme y observar. Pronto un ratón, quiero cazar. Entonces, la niña se sentó en una piedra, llorando, y dijo. ¿Nadie me quiere ayudar? Las estrellas la oyeron, y dijeron. El sol debes preguntar. Él te puede contestar. La niña recobró sus ánimos, y siguió adelante. Finalmente, llegó a una casita, donde vio a una anciana, que estaba hilando en una rueca. La niña abrió la puerta, y dijo. ¿Sabes el camino hacia el sol? ¿Quieres venir conmigo? Tengo que trabajar, y los finos tengo que hilar. Pero descansa un poco a mi lado, pues te espera un camino largo y cansado. La niña entró y se sentó. Cuando la niña hubo descansando, cogió su farol y siguió su camino. Y caminando, llegó a una casita. Dentro se encontraba el anciano zapatero arreglando zapatos. Buenos días, ¿conoces tú el camino que lleva al sol? ¿Quieres venir conmigo? Y el zapatero dijo, muchos zapatos hay que arreglar. No tengo tiempo para pasear. Pero descansa un poco, pues te espera un camino largo y cansado. Cuando la niña hubo descansado, agarró su farol y siguió adelante. Finalmente, en la lejanía, vio un monte muy alto y pensó. Ahí arriba vivirá el sol, y corrió ligera como un corzo. Se le acercó un niñito que estaba jugando y saltando con su pelota en la pradera. ¿Quieres venir conmigo al sol? Pero el niño prefería saltar y jugar. Entonces, la niña subió sola a su camino, subiendo más y más por la montaña. Pero allí arriba, tampoco encontró al sol, y pensando se dijo, Aquí me quedo esperando al sol. Y se sentó en el suelo a esperarlo. Como estaba muy cansada de tanto andar, se le cerraron los ojos y se quedó dormida. Pero el sol ya la había visto a la niña. Y cuando llegó al atardecer, se inclinó y le encendió el farol. Entonces, la niña se despertó y exclamó, ¡Oh! Mi farol brilla de nuevo. Y levantándose, se puso alegramente en camino. De nuevo, encontró al niño, y este le dijo, He perdido mi pelota, y no la puedo encontrar. La niña respondió, Yo te voy a iluminar. Aquí está, gritó el niño. Y se alejó. La niña siguió su camino, y llegó a la casa del zapatero. El zapatero estaba triste en su cuartito. Se apagó la lumbre. Dijo, Mis manos se quedaron tiesas de frío, Y no puedo seguir arreglando zapatos. Yo te encenderé de nuevo la lumbre. Dijo la niña. Y el zapatero, Se calentó sus manos, Y siguió diligentemente, Martillando y cosiendo. Lentamente, Prosiguió la niña su camino. Llegando a la casita de la anciana. En su cuartito, No había luz. Mi luz se apagó. Dijo la anciana. Desde hace tiempo, No puedo seguir hilando. Yo te encenderé de nuevo la luz. Dijo la niña alegremente. Entonces, La anciana cogió de nuevo su rueca, Y siguió hilando finos hilos. Por fin, La niña llegó al bosque, Y todos los animales, Se despertaron del resplandor. El zorrito osmeó, Y miró la luz. El oso, Gruñó y gruñó. Acurrucándose, Aún más en su cueva, El erizo, Se acercó lleno de curiosidad. ¿Qué luciérnaga tan grande hay aquí? La niña se fue, Alegremente, A casa cantando. Yo voy con mi farol, Y mi farolito conmigo, Arriba brillan las estrellas, Abajo brillamos nosotros. Adiós. 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 Adiós.